Bienvenidos a la voz municipal. Con la finalidad de facilitar la regularización del derecho propietario de terrenos y bienes inmuebles, el Ejecutivo y Legislativo Municipal pusieron en vigencia la Ley de Amnistía 09-2015 y su respectivo reglamento, que permitirá a los propietarios de estos inmuebles poner en orden toda su documentación en un plazo de 10 meses. Vencida esta amnistía, se aplicará todo el rigor de la ley, advirtió el alcalde municipal. Por ello yo quiero invitar a toda la población, particular y exclusivamente a todos aquellos poseedores que tienen sus lotes de terreno, que tienen construcciones que no han sido autorizadas por el gobierno municipal para que realicen esas construcciones, tienen la oportunidad para que puedan regularizar. Y esto es de carácter temporal, solamente durará 10 meses desde la presente fecha. Pasada la fecha que está señalándose en la ley y en el reglamento, el gobierno municipal no va a ampliar más. Va a proceder, como lo indica la norma, a aplicar las sanciones respectivas a esos poseedores y a esos que han construido fuera de norma. Que el gobierno municipal, una vez más, está poniéndose al servicio del pueblo, una vez más está demostrando ante la población que está trabajando por su pueblo, especialmente para aquellos que no tenían, en este caso, su derecho propietario debidamente saneado, para que ellos tengan la oportunidad de hacer los trámites respectivos y el saneamiento de rigor. Y a propósito de esta normativa, el presidente del Colegio de Arquitectos y el Sud Registrador de Derechos Reales destacaron esta iniciativa de las autoridades municipales que posibilitará a la población regularizar su derecho propietario. Indicaron además estar predispuestos a coadyuvar en este propósito municipal. Este es un gran día, yo creo, para la población y decirle al señor alcalde que, gracias por su desprendimiento, creo que ni el anterior gobierno municipal no hizo este cambio que lo está haciendo usted hoy día. Esto queda para la historia de la ciudad de Yacuiba, para solucionar los problemas de la ciudadanía. Vecino y vecina, vea que su alcalde ahora está prometiendo lo que ha prometido en una campaña. El Colegio de Arquitectos está siempre dispuesto y disponible para colaborar con su gobierno municipal en todo lo que sea conveniente. De igual manera, yo creo que los colegas que me presiden a mí están en ese objetivo. Vamos a realizar un trabajo para la comunidad por el bien de la comunidad. Nosotros como arquitectos estamos bajando nuestros aranceles a lo mínimo para cobrarle a la población y tengan ese acceso para elaborar su planito de lote y su relevamiento. Y además de la publicidad, el propietario interesado, acreditando su derecho propietario legalmente realizado, se constituye un sujeto de crédito para poder obtener algún préstamo y poder ya sea mejorar su vivienda, ampliar su vivienda o destinar a otro tipo de actividad. Hasta el 2 de enero del 2016, los locales nocturnos ubicados en diferentes sectores de nuestra ciudad deben ser reubicados para continuar desarrollando sus actividades. Este plazo fatal se hizo conocer en una reunión sostenida entre el Secretario Municipal de Defensa Ciudadana, José Manuel Ramos, y los propietarios de los referidos locales nocturnos. Entonces, pensando en la situación de los propietarios, es que se ha planteado esta reubicación y darles plazo para la reubicación, no de 10 días, sino de 30 días. Es decir, hasta el 2 de enero tienen todos los propietarios de locales nocturnos que estén cerca a unidades educativas, cerca a espacios deportivos, cerca a las iglesias, cerca a las áreas verdes, cerca a hospitales o centros de salud, etc. Para que se reubiquen. La ley no habla de reubicación, habla de ubicación, donde no pueden estar ubicados los locales que expenden bebidas alcohólicas. En esta reunión finalmente se les ha dicho que hay un plazo hasta el 2 de enero para su reubicación y que la gente que quiera trabajar tranquila en este mes de diciembre, acuda a la Dirección de Ingresos a firmar un acta de compromiso que va a llevar el visto bueno del comando policial de frontera y de todo lo que significa la defensa ciudadana y la seguridad ciudadana en el gobierno municipal. Y la policía y la alcaldía en sus inspecciones rutinarias de todos los días en esos controles encuentra a locales infringiendo la ley de consumo y expendio de bebidas alcohólicas, inmediatamente va a notificar y le va a decir usted está infringiendo tal artículo de la ley, por lo tanto al día siguiente aproxímese a la Dirección de Ingresos a pagar su multa y al día siguiente si corresponde la alcaldía y la policía van a clausurar al día siguiente. Entonces estamos cambiando un poco la modalidad de intervenir a los locales infractores. A pocas semanas de celebrarse las tradicionales fiestas de fin de año, el gobierno municipal comenzó con el armado de un gigantesco y moderno árbol de Navidad en la plaza principal 12 de agosto. De acuerdo al informe del responsable de la unidad de alumbrado público, este atractivo navideño tendrá características muy particulares. Una estructura completamente nueva. El esfuerzo que está haciendo el municipio a la cabeza de nuestro alcalde es grande para dar satisfacción a la población. un árbol que va a tener aproximadamente unas 70 o 80 mil luces en el tipo LED. Tiene una dimensión, como le repetía, 18 metros y medio. Usted se ha informado en La Voz Municipal. Muchísimas gracias por la atención dispensada. ¡Gracias! ¡Gracias!